Hola chicos, soy el mío, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Qué le falta? Porque no tiene una pata para andar Ahora tú me ayudas a contar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque le tiene una pata para andar Gracias 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 Gracias